qué onda amigos ahora vamos para los cañones en la sierra de querétaro aquí está mi primo ya viene a echar gasolina bueno amigos y pues ya vamos a entrar a la brecha ya vamos llegando sin mapán es un largo trayecto de carretera pero por fin vamos llegando qué dices hijo ya quieres entrar a la ruta y saludos a todos los overlander de méxico saludos y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Que bonita caravana! Estamos aquí en compacto señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!